Estamos de regreso aquí en la cobertura especial que ofrece Canal 7, la industria creativa de los jaliscienses y bueno, estamos aquí en la Expo Guadalajara. A mi lado, Gabriel Bauduco, él es escritor, periodista, sido editor de revistas muy célebres y bueno, ahora pon el dedo en la llaga con este libro que es La revancha de los cursis que edita Vergara. Bienvenido, Gabriel, un gran descubrimiento. Ya conocí a este lado tuyo como entrevistador, como editor, me has editado a mí, de hecho. Bueno, Gabriel es un gran periodista que además llega al fondo del fondo con sus entrevistados. Ya por ahí le decía Nicolás Alvarado que a él le importaban más las personas que los personajes. Es verdad, ¿cómo te acuerdas de eso? Bueno, claro, por supuesto, es que ¿cómo olvidarlo? Pero bueno, bienvenido, Gabriel. Gracias. Y bueno, yo quisiera que comentaras con el público porque a lo mejor te hemos conocido más como periodista, ¿no? En tu lado, entrevistador o editor o tal. ¿Qué pasa con la revancha de los cursis? Que realmente pones el dedo en la llaga, pues le da su valor a esta búsqueda más sensata, más sensible de los seres humanos, a valores que están un poco deteriorados, mal vistos, el perdón, la piedad, etc. ¿Cómo surge escribir la revancha de los cursis? Bueno, pues digo, solo cuando uno está en llagas, que no en llamas, puede escribir algo así. Pero en realidad fue más bien un ejercicio muy raro y muy difícil para mí porque es el primer libro que escribo en primera persona, ¿no? A pesar de que es el quinto publicado, es el primero que escribo en primera persona. Uno está acostumbrado como periodista a escribir siempre, a hacerle preguntas a los demás. Pero pocas veces a publicar o a permitirse dejar que los demás vean las preguntas que uno mismo se hace. Y ese me parece que fue el desafío más fuerte de escribir este libro. Fue lo más complicado, lo más doloroso. Yo siempre digo que tardé más tiempo en todo lo que me arrastré hasta el escritorio que en el tiempo que tardé en el escritorio de escribirlo. Básicamente porque fue un proceso muy personal, muy largo. Y después escribirlo fue más bien como la conclusión de ese proceso. Ahora, ¿es un libro autobiográfico? No. Es más bien una suerte de cúmulo de preguntas, confesiones. Creo que eso es más. ¿Pero qué entendiste tú del libro que me interesa más eso? Yo quiero destacar que Gabriel hace muy claro, pone muy claro en este libro que él lo que hace más que responder preguntas es hacérselas. Y en buena medida el arte es eso, es esta capacidad de hacerse preguntas. Por ejemplo, la felicidad misma. Gabriel nos habla de los equívocos que entendemos por felicidad. Y a veces en esta insistente búsqueda de la felicidad que tenemos todos, ¿Por qué nos dicen que tenemos que buscar la felicidad pero nadie nos dice para qué? Claro, y se puede volver como una zanahoria que no alcanzamos o una obsesión que nos impide disfrutar lo demás. Entonces, este es un libro para la literatura, para las letras, para el testimonio, pero también para la vida. Cuéntanos, ¿qué desencuentros has tenido tú con las imposiciones de lo que es ser feliz, lo que es ser exitoso? Bueno, básicamente esto que digo, ¿no? La gente te dice tienes que ser feliz, tienes que ser feliz. Y nadie te dice para qué. ¿Tú sabes para qué quieres ser feliz? A veces es más para que digan, para que parezca que llegue a la meta. Wrong. Claro, está mal. Exacto, es para que los demás crean que eres exitoso, porque en realidad la felicidad parece ser como un medidor de éxito, ¿no? Y no necesariamente, hay gente a la que le va increíblemente bien en casi todos los aspectos de su vida y resulta que la felicidad no está del todo presente ahí. Y la otra cosa es que hay gente que suele preguntarse, ¿tengo un buen trabajo? ¿tengo una familia? ¿tengo una novia que me gusta? ¿tengo mil cosas que aseguran que soy feliz? Cuando en realidad puede que la felicidad no sea el postre, sino el aperitivo. Sí, puede que cuando eres feliz tengas el gran trabajo, cuando eres feliz consigas a la chica o al chico que te gusta, cuando eres feliz te vayas de vacaciones, cambies el auto y los demás entiendan que eres feliz. No al revés. Así es. Uno no puede mostrar a los demás una felicidad que no tiene, eso es casi imposible. Y se vuelve una competencia que además no tiene fin y es como insulsa, ¿no? Es absurda, nos perdemos de lo mejor quizá por estar persiguiendo otra cosa. Y la otra cosa también es que hay como una serie de errores todo el tiempo, ¿no? Vivimos en un mundo que yo digo que está desarrollando un cinismo prácticamente rampante, Rose. Y ese cinismo está muy de la mano con el sarcasmo, porque todo el tiempo estamos con el humor pesado, con el humor ácido, creyendo que, o olvidando que, más bien, ese sarcasmo tiene una buena dosis de maldad. Por supuesto, pero hay incluso quien dice que la diferencia entre sentido del humor y sarcasmo es justamente que el humorista se ríe de sí mismo y el sarcástico se burla de los demás o llere a los demás. Quisiera ya, bueno, en una última pregunta que ojalá resuma varios puntos, es este rescate que tú haces, el perdón, que es de valientes, o sea, perdonar es cosa de valientes, también cómo se ha extendido este entendido de que el cinismo es la manera de ir por la vida, a lo mejor haciendo sentir mal al otro, pasando por encima de él. ¿Cómo nos reconciliamos con los valores humanos sin que pasemos por tontos? Porque a veces parece esto, ¿no? Ya eres generoso, eres comunitario. Un par de aclaraciones básicas. Primero, ser cínico no ser estúpido. En algún momento alguien hizo esa aseveración y se quedó para siempre. Cinismo y estupidez no son la misma cosa. La otra de las cosas es que no, no es cierto, no hace falta ser valiente para perdonar. ¿Qué pierde uno? ¿A qué tiene que enfrentarse uno para perdonarle nada a nadie? Ok. ¿Me explico? En realidad el perdón es como dejar ir cosas, pero la otra cosa que hay que tener en cuenta es que esto, esta gran conversación que parece una conversación sobre un libro de autoayuda, no lo es. No, no, claro. El libro no es un libro de autoayuda, el libro es un libro que pone sobre la mesa una serie de preguntas que son las que nos hacemos todos, todos los días de la vida, pero que ocultamos y ocultamos y ocultamos porque este mundo nos empuja todo el tiempo a olvidar lo que nos incomoda. Es muy interesante, yo invito a que vean este libro que es La revancha de los cursis de Gabriel Bauduco, que es sobre todo hablar de lo humano que hay en todos nosotros, darnos chance, escucharnos, no andar ahí nada más con lo que nos indican que tenemos que hacer. Y en su caso que él rompió con un estilo de vida que tenía que era para muchos, supongo, muy feliz y muy cómodo, con una seguridad de un trabajo muy exitoso, pues bueno, él decidió romper con esto para escucharse, porque era mayor la tristeza que le provocaba este éxito y lo importante, y con lo que cierra este libro y quiero cerrar esta entrevista es que no porque él no sepa a dónde va, significa que no está yendo a parte alguna, o sea, a lo mejor él rompió con esta rutina, pero lo que sigue puede ser hasta más excitante y mucho más promisorio. La duda es un gran motor. Ahí está, la duda es un gran motor. Muchas gracias Gabriel, hasta pronto. Revancha de los Cursis. Ahí está. Gracias. Bueno, aprovechando de esta fiesta, se encuentra con nosotros Mariana Romero, ella es presupuesto de librerías El Sótano, ayer ya platicamos un poco sobre los proyectos, pero hoy vienes a recomendarlos un libro muy especial, se trata La Verdad sobre el caso Harry Kebber, de Joel Dicker, una novela policíaca, que por cierto, tú ya la leíste, ¿por qué recomendarla? Bueno, es un thriller muy interesante, la verdad sobre el caso Harry Kebber, además el autor es muy joven, a sus 28 años esa es la segunda novela que hace, que ha sido un gran éxito literario, y aquí vas a buscar quién mató a Nola, vas a encontrar a los personajes, que uno, el principal, que es Marcus Goldman, que es un escritor, en su primera novela igual tiene un éxito asombroso, y a la hora de escribir la segunda novela, pues ya no encuentra inspiración, ya no sabe qué hacer, tiene el problema de la hoja en blanco, y decide ir con su mentor, que es Harry, y a un pequeño pueblo en Aurora, que es muy tranquilo, y que lo único malo que ha sucedido es que hace mucho tiempo se pierde una chica a los 15 años, que es algo que nunca pregunta o nunca le ha, no es un tema que se hable mucho en el pueblo, además Harry, que también es un gran escritor, es muy amado con toda la gente del pueblo, entonces de repente un día encuentran el cuerpo, los huesos de una chica de 15 años en el patio de Harry, entonces lo acusan de asesinato, lo acusan de haber matado a Nola, y entonces Marcus, en ese afán de querer protegerlo, empieza a investigar, y de ahí se empieza a inspirar para escribir la segunda novela. Oye, qué interesante, hay que decir que bueno, esta publicación contiene 660 páginas, sin embargo tú ya comentabas que en el momento que inicias leyendo este libro, bueno, pues te va involucrando, te va envolviendo, y finalmente hasta el último capítulo donde te das cuenta, pues quién mató, ¿no? Quién la mata, que además te sorprende, es una novela que sí, como dices, tiene muchas páginas, pero no por eso se te hace pesado, al contrario, o sea, cuando lo vas leyendo no puedes soltarlo, o soltarlo, y cuando dices, tengo que hacer esto, bueno, lo dejas, pero estás pensando quién la mató, y te vas creando, de repente puedes pensar, ah, claro, va a pasar esto, y te da la vuelta, te sorprende, y eso es lo importante del libro, que te va a sorprender cada vez que lo vas leyendo. Bueno, pues ahí está, lo pueden encontrar con ustedes también, por supuesto. Lo encuentro en nuestro stand, también tenemos, pues, es importante que visiten nuestra página de internet, www.elsótano, y que nos busquen en las redes sociales. Bien, ¿y están en qué? ¿En el stand? Estamos en el stand KK10 y KK12. Bueno, muchas gracias, Mariana Romero, por estar con nosotros. Ella está, una recomendación más. Vamos a ir a una pequeña pausa, lo invitamos a que se quede con nosotros, porque tenemos entrevistas muy interesantes, le comento que estará la escritora Elena Poniatowska, no se lo pierda, regresamos. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses, transmite desde FIL 2013.